Ayer quedó constituida de manera oficial la Fundación Miguel de Libes avalada por la presencia de los príncipes de Asturias. El acto protocolario de constitución oficial fue presentado por su hija Elisa, presidenta de la Fundación que lo hizo desde las fotografías de Miguel de Libes proyectadas en la pantalla gigante del escenario del Auditorio Miguel de Libes. Al acto asistieron además de las autoridades de la ciudad importantes personalidades de las letras como Joaquín Díaz. Gracias. 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 Gracias.